Desde allí llegan los Harrys, cuatro ejemplares, dos hembras y dos machos. Los machos, uno de ellos es el que llega ahora al puño de mi compañero. Fijaros en él, en su tamaño, en comparación con las hembras. Ya que por lo general, las hembras, las rapaces, tienen un tamaño superior. Como podéis apreciar, los Harrys son pequeños, pero eso sí, rápidos y muy áviles en la caza. Son capaces de capturar presas más pesadas que ellos mismos y lo hacen con sus garras. Garras de color amarillo intenso, configuradas en todas las especies prácticamente por igual. Cuatro dedos de gran fuerza prensil, acabados en cuatro uñas, largas, curvadas y atiradas. Así como ese pico curvo y puntiagudo son sus armas para la caza. Se alimentan sobre todo...